En este video voy a explicarte exactamente cómo puedes cancelar tu pedido en la aplicación de Subway. Como puedes ver, puedes cancelar tu pedido online en cualquier momento antes de finalizarlo y confirmarlo. Sin embargo, una vez que su pedido ha sido confirmado y usted ha pagado por él y el pago se ha tomado como se puede ver, usted debe ponerse en contacto con la tienda de Subway que usted ordenó directamente si desea tratar de cambiar o cancelar su pedido. Así que básicamente lo que vas a hacer si te arrepientes de haber hecho un pedido en Subway y quieres poder cancelarlo, bueno hay una manera de hacerlo. Como puedes ver, básicamente tienes que ponerte en contacto con esa tienda en concreto. Puedes ir a Google y buscar Subway y el lugar específico donde hiciste el pedido y verás un número de teléfono. Así que solo tiene que llamar rápidamente y decirles que usted no es capaz de realmente, si usted quiere ser capaz de cancelar, básicamente, usted no es capaz de obtener esa orden, básicamente. Así que explícales que quieres cancelar el pedido y si eres lo suficientemente rápido, seguro que podrás hacerlo. ¡Gracias!